Rafael y Natalia querían celebrar la boda lo más íntima posible, porque decían, si la celebramos en Madrid, aquello va a ser, bueno, pues... Sí. La boda de Camacho van a quedar. Y dijeron, pues vamos a buscar un sitio. En principio pensaron en Versalles, la ciudad francesa histórica, pero después Rafael convenció a Natalia, no, lo vamos a celebrar en Venecia. Por cierto, el traje de... el vestido de novia de Natalia fue idea de Rafael. No que lo diseñara, pero más o menos influyó en los... Como le gustaba. En los modistas que fueron Herrera y Ollero, que entonces era una pareja muy de moda. Bueno, pues los invitados fueron cada uno... Eran poquísimos, unos 40 más o menos. Sí, no pasaron de esa fecha, pero los dos más ilustres, los he citado, y a todos ellos les mandaron billetes de avión, pero cada uno, desde Madrid... Pero ustedes iban a trabajar. No, pero eso es aparte. Nosotros nos enteramos la víspera y, bueno, aquello fue... ¿Cómo se enteró, de repente, ese casa Rafael? Sí, pero disculpa, un segundo. ¿Cómo fueron los invitados? A unos los enviaban vía París, y de París tenían que llegar a Venecia, que no era fácil porque en Venecia tienes que coger unos vuelos muy especiales, y a otros a Ginebra, a otros a Londres. Tú imagínate, 80 años, José María Pemán, viendo así como uno... Bueno, pero por fin llegaron todos vivos a Venecia. Los periodistas no llegamos a 10. Si hubiera sido ahora que yo, bueno, de canales de televisión, reporteros y todo, y no llegamos a 10. Y cada uno fuimos... También a la ley como los invitados. Yo me pasé... Pero sin hablar entre ustedes. ¿Perdón? Sin hablar entre ustedes. Entre todos, no. Por ejemplo, uno de ellos era un reportero entonces muy conocido, ya le contrató a un detective. ¿De verdad? Sí, sí, porque con Rafael, llamar a Rafael a su manager, era imposible. Ahí nadie decía nada, ni hubo. Y quien estaba en el ajo era una gran reportera, desgraciadamente muerta hace tres años, Juanita Viernes, que era la que era en el diario Pueblo, sobre todo donde más publicaba, pero era la que habitualmente seguía los muchos viajes al extranjero que hacía Rafael. Ella estaba al cabo de la calle de esa boda. Y dijo, aquí me voy a poner yo, no voy a cobrar la exclusiva, ella sola, porque claro, al ser... Y Rafael y Natalia, pues supongo que le habrían dicho, tú vas a ser la única en hacer... ¿Ellos cobraban, Manuel, la exclusiva? Natalia y Rafael. ¿Cobraban la exclusiva? No, jamás, nunca, por Dios. Pero Juana Viernes, al ser la reportera más... Era fotógrafa, ¿no? Sí, era fotógrafa. Pensaría, vamos, era una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, y diría, bueno, esta es la mía, ¿no? Claro, claro. Con todo el mundo. Se lo reventasteis. Entonces, claro, habría ganado entonces a ellos, qué sé, dos, tres o cuatro millones, claro, para todas las cinco revistas que había entonces, pues hubieran hecho un pull, es decir, un acuerdo, y hubieran dicho, vamos a pagarle a Juan Viernes, y cuando vio el día de la boda, que aparecíamos ahí cada uno, de una opa y de otro, pues eso sí, la se busquen a Juanita, y Juanita se tragó la rabia adentro, porque era, ya digo, una estudiante persona, pero perdió ahí. Bueno, luego ganó dinero por su fotógrafa. Qué bueno. Vamos a, luego, pero solo una cosa, una cosa. Entonces, ven Rafael y Natalia, que estáis todos ahí, y os invitan. Bueno, una vez que estamos aquí, como aquí dicen, no nos iban a echar. Además, fuimos al hotel que sabíamos que era, el Hotel Danieli, un hotel de gran lujo, muy cerca de la Piazza de San Marcos, ¿no? Y, bueno, para llegar hasta ahí, claro, había que coger un vaporetto, algo allí, porque, claro, desde, desde la, yo fui en avión hasta, hasta Venecia, después de un viaje de toma noche, por la Costa Azul. Me bajo en la estación de Génova, a las cuatro de la mañana. ¿Qué hago yo aquí en Génova a las cuatro de la mañana? Además, en un sitio, en la estación lleno de fulanas, que querían mí, oye, que yo no quiero saber nada, para buscar un taxi. El taxi me lleva, ¿dónde me voy a llevar ahora? No quiero que los líos ahí ahora. Me lleva al aeropuerto. Sí. En el aeropuerto no había nadie, pero yo me tumbé ahí, llevaba una noche sin dormir. Me tumbo allí y me despertaron cerca de las siete, la gente que iba llegando ya, para coger ese vuelo a Venecia. Pues nada, saco mis billetes, que no querían aceptarme ni pesetas, ni francos fraterales, por fin digo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y ya me dijeron esto, y aparecí en Venecia, sobre las nueve de la mañana. Y allí, en los alrededores del hotel, nos fuimos juntando los ocho o nueve periodistas, cada uno por su... Cada uno mirándose de nuevo. Y me ha dado el hotel. Claro.